Creo que un maestro tiene la responsabilidad de formar gente, no formar ideas, no partidos políticos, no comunistas, ni socialistas, ni demócratas, ni partidos vallistas, ni blancos, no formar gente, para que tenga conciencia humana, que no acepte mentira, que no acepte corrupción, que no sean deshonestos. En cualquier parte donde estén, en qué partidos se encuentran, dicen no, eso no lo acepto, eso no lo puedo aceptar, esto no debe ser. Y así, creo que es lo que debe formarse un iniciado, no de la boca para afuera, fraterno, y da la señal de fraternidad, no, no es fraterno, no es hermandad, no es solamente decirlo, hermano, no es solamente matar un símbolo, sino ser hermano, ser hermano. Cuando un hermano está enfermo, vengan a visitarlo, vayan ustedes a visitarlo, cuando una hermana está enfermo, vayan a visitar la gente que precisa, que necesita. Es una hermana, es una hermana o es un hermano. No, no solamente acá se saludan, sino en la vida tenemos que estar unidos, y tenemos que demostrar hasta qué punto nosotros seguimos nuestros principios iniciáticos, hasta dónde llegamos y hasta dónde vamos. También tenemos que tener una idea de cómo va, a dónde vamos a ir, saber dónde vamos. No solamente que vamos todos juntos, sino saber dónde vamos, cuál es nuestra misión. ¿Cuál es nuestro camino? ¿Cuál es nuestro norte? Una vez, hace bastante tiempo atrás, yo di una conferencia en la macedería de Bon Retiro, en San Pablo. Yo fui hasta allá, y me recibieron los maestres, los grandes maestres, los maestres más pequeños, los iniciados, lógicamente, en el mismo portugués. Querían saber sobre Kambalá y sobre Kambash. Querían saber mucho, en especial, la magia egipcia. La magia egipcia. Querían saber cómo funcionaba, la magia egipcia. Y yo le dije tres palabras, con amor, con amor. Y con fe, marcha la magia. Fe y amor. Y usted va a encontrar magia en esas dos palabras. Y me miraba, uno me miraba, como diciendo que no me entendía. Si ustedes miran toda la televisión que hay en Brasil, todas las iglesias que muestran sus milagros que hacen, la iglesia universal que muestra milagros y hacen cortes de bujería y cantidad de cosas, ustedes van a ver que todo es por fe. Los milagros se hacen por fe. Si miramos la parte cristiana, también los milagros que hace Cristo, el Señor de Cristo, enorme, enorme. Si usted ve una televisión judía, cuando hace la parte hebraica, ven las cosas maravillosas que hace Jehová. ¿De qué Dios es el más verdadero? ¿Cuáles son los dioses que hacen más milagros? ¿Cuál? ¿Es el que hace más milagros? ¿O es el hombre que pone más fe para que el milagro se haga? ¿O pone más fe en un Dios y se une más a Dios? Y aparece el milagro. Que no importa cómo se llame, no importa cómo se llame. Cuando los saturnianos hicieron la revolución contra Pateamón, la juventud salió a las calles gritando justicia, libertad, la mujer que tenga sus derechos. Y cantidad de cosas que hoy se las miramos. Muchos partidos políticos tienen esos lemas, estos slogans. Esto no es un invento actual, ni la revolución francesa fue un invento. Esto fue necesidades. Cuando los pueblos pasan por miseria, hay momentos que explota el pueblo y explota por hambre. El hambre hace, crea situaciones, muchas veces desagradables. Crea un delincuente, crea un ladrón y hasta crea un asesino el hambre. Cuando un padre no tiene plata para pagar y comer a sus hijos, va a robar. ¿Y qué le vamos a decir si va a robar por sus hijos? Lo vamos a condenar. Y sin embargo lo condenamos. ¿Quién es lo culpable de todo eso en la sociedad nuestra? Porque no trata, no trata que las cosas sean distintas. Que tiene que ver de otra manera la vida nuestra. Todo eso, si lo empezamos a pensar, y vemos los defectos que tiene nuestra sociedad, y todas las sociedades anteriores, es el hombre que creó la sociedad, y es el hombre el responsable. Y entonces no son las ideas. No es que acá en Uruguay hubo, era mejor vida bajo vallismo, mejor vida bajo los blancos, mejor vida frente amplio. No. Es el mismo hombre. Es el mismo perro con distinto collar. Todos los partidos fueron corruptos en su forma de ser. Todos, hasta la actual, todos hay corrupción. Y habrá gente maravillosa también en el país. Es el hombre. No podemos esperar de los partidos cosas más que de los del hombre. Es el hombre. Con sus defectos y con sus virtudes. Por eso, formando hombres con principios, son paladines. Son cimientos para cualquier partido. Para cualquier partido. Se lo dije eso a Tabaré Vázquez. Se forman cimientos para cualquier partido. Si yo simpaticio o no, formo un hombre, y ese hombre sirve, esa es la idea. Para cualquier lado sirve. Para que no importan las ideas, importa cómo el hombre está frente a ellas y cómo trata de actuar con ese sentido. No sé por qué me tocó hablar de ese tema hoy, ya que vamos a hablar de formar en marzo la logia nuestra que sigue caminando, que siga por un camino, la que debe seguir. Nuestra logia es la más antigua, la más antigua, posiblemente la madre de todas las logias, de los Rosacruces, Marzomería, de todo. Fue la primera logia que existió en el mundo. La Nequetatón. En el Nequetatón hoy en día se llamaría Telamarna, una parte de Egipto totalmente devastada, con recuerdos de columnas rotas, de piedras, de crecimiento de templos. Todo fue destruido. Para que no haya ningún recuerdo de esto, nada tiene que existir de esto. Sin embargo, no se pueden matar las ideas, dijo Sarmiento. Las ideas no se matan. Los principios no se pueden matar. Y las ideas quedaron vivas. Después de 3.500 años atrás, quedaron vivas. Aparecieron revoluciones con esas mismas ideas. era especialmente la francesa. Por eso, es lindo hablar de que nosotros fuimos el principio de cosas importantes. El principio de todas las religiones. Las tres grandes religiones, la judía, la cristiana, la protestante y la islámica. Tenemos cristiana y la islámica, tres grandes. La base fue también en Egipto. ¿Qué le fui a decir? Si nosotros tuvimos la influencia en su época sobre todo esto y somos los cimientos de todo lo que hay actual, entonces, qué lindo que nosotros vuelvemos un poco a buscar en las páginas del pasado cosas nuestras, que nuestras mismas almas estuvieron allá y estuvimos luchando por esto. Qué lindo es recordar y yo les hago recordar a ustedes porque ustedes piensan a sentir su pasado, piensan a sentir lo que ustedes fueron en otro momento. al final de la clase que yo di en Buen Retiro en San Pablo fue la meditación de Abish Mekaló. Y yo, uno me dice, ¿saben que yo conozco el Abish Mekaló? ¿por qué es algo de Kabalá? Sí, algo. Algo de Kabalá. ¿Ustedes no querían Kabalá? Les hablé de Kabalá. Arish Mekaló, dijo uno. Y es la parte del hombre, del Adón, del hombre que tiene todas las marcas y todos los planos en el cuerpo. Algo parecido. Puse de mente la esencia de nuestras agujas para curar. Qué lindo, qué hermoso. Y qué lindo es meditar con eso. Qué magia hace con eso. La magia que hace que ustedes se van, se van de esta realidad a la que ustedes están viviendo. Muchos de ustedes vienen acá para hacer más dinero, para hacer más plata. Vienen acá para ser más poderosos. Eso es verdad. Esa es la gran verdad. Y también de conseguir una mejor importación o mejor exportación de sus productos. Cada uno de ustedes busca a través de esta logia estar mejor económicamente. Y dijo uno, y mejor también el amor. Y todos se rieron. Fue como un chiste. Como un chiste. Les di esa meditación y por mucho tiempo tuve respuestas que pidieron constantemente que les dé que venga que venga a darle más charlas. Sentí, esta fue la última que fui, creo que sentí un vacío. Y la vela dijo, vámonos, no, no, vamos a dejar esto. Esto no es para nosotros. Estos son todos fabricantes de mentiras, fabricantes de comercios, fabricantes de negocios. Fabricantes, intereses y plata y nada más que eso. Vámonos. No es para nosotros eso. Nos vamos a gastar, gastarnos a nosotros. Como decir, no vamos a gastar polvo en chimango. No vamos a gastar. El chimango no vale nada. Ni se puede comer. No vamos a gastar polvo en eso. Nadie vas a comer de eso, no. espiritualmente no va a existir nada. Y fue la última vez que fui. Me invitaron tantas veces más y nunca más fui. Yo siempre leí que no tengo tiempo, después que no tengo tiempo, después, cuando invitan varias veces y la persona no viene, la persona inteligente me invita más. Y eran inteligentes, no me invitaron más. También les puedo decir, que había un grupo, un grupo, en Argentina, y que en el grupo era iniciático, era nuestro, el maestro era nuestro, todo era nuestro. pero faltaba algo. Faltaba el maestro que estaba ahí, faltaba ese maestro que tenía que ser el mismo. Cuando un maestro se interesa únicamente para él y aprovecha el grupo para él, este deja de ser maestro. Y así lo vi yo a él. Ve que aprovechó el grupo, aprovechó el grupo para él, para su vanidad, para su egoísmo, para sus intereses. Y ahí yo me abrí. Tuve otro maestro en Porto Alegre, un maestro que yo lo quería, lo adoré, era un hijo, un hijo espiritual. Se formó acá en esta chacra de chico, de la edad de 15, 16 años que estuvo acá. Hoy ya tiene como 56, 27 años. Todavía aparecen gente de Porto Alegre que se iniciaron con él y que hablan de mí, hablan de mí, etcétera, etcétera. ¿Por qué abandoné ese maestro? ¿Por qué lo abandoné? Y él me dijo una vez que lo dejé en el desierto, lo abandoné en el desierto. Y eso fue que me impactó porque yo conozco y él también conocía las costumbres, lo que son del desierto, la costumbre que es de una caravana. Cuando camina la caravana tiene días para caminar. Tiene días porque los camellos tienen sus días de aguantar sin el agua y no se puede pasar un día más porque los camellos se mueren. Todo tiene un límite y el que quede atrás de la caravana no se le puede ir a buscar hay que dejarlo porque no se puede agregar toda una caravana por una vida o todas las vidas por una vida. Es la ley de la caravana. Y él me dijo con estas palabras la caravana me dejó. Yo lo entendí perfectamente. Era verdad. No pudimos volver con él. ¿Por qué quedó atrás? ¿Cuál fue el problema de él conmigo? Uno solo. El materialismo, la paz de material. Creo que todos tenemos que tener una meta con los materiales como maestros. No somos comerciantes ni somos fabricantes ni somos industriales. Pero transformar lo espiritual en comercio es muy feo. Transformar la medicina en comercio es horrible. Transformar la parte espiritual la parte psicológica en comercio también es feo. Pero sin embargo la sociedad hoy en día se hace mucho comercio con la medicina se hace mucho comercio con la psicología se hace mucho comercio con todo y con la iglesia y con la religión y con todo. Todo es comercio. Pero si el Papa la acepta es cuestión de lo que él tiene convenido con Dios. Si el gran rabino en Jerusalén la acepta es lo que él tiene convenido con Jehová. Y si es que el gran el gran mufti de allá de Palestina y del mundo árabe acepta es que ya lo tiene arreglado con Mahamed. Con mi no se puede no me puedo arreglar en eso. No me puedo hablar con mi shumat ni puedo hablar con mi fru o con esto. No hay arreglo. O vamos así o no vamos. Posiblemente fracasó nuestra revolución en aquel entonces posterazo. por no ser comerciantes por no unirnos a los ricos y a los millonarios o por no unirnos a las masas lo que querían otros dioses. No. Seguimos caminando en la forma obsesiva y fanática cerrada y por eso perdimos y hoy seguimos igual. No tenemos mucho público porque acá lo nuestro no es un producto que es tan que tiene mucho mercado. lo nuestro no tiene mercado. Ser iniciado no es fácil. No es fácil. Es mucho más fácil estar en la religión universal que va a ser levantar las manos y ya Dios les ayuda. Acá no es solamente levantar las manos para que reciban ayuda. No sé, la iglesia católica con una con una ave marías uno puede solucionar las cosas. Con los judíos también hacer 18 oraciones está todo solucionado. En la mezquita usted también se lo soluciona también rápido. Acá es tan difícil por eso no tenemos público no tenemos mercado. sin embargo los grandes milagros lo hacemos nosotros y porque nunca los llevamos a la televisión y no gritamos lo que estamos haciendo. Tenemos gente que la hemos sacado de un pozo enorme que no pudieron ni salir nunca ni con ayuda salíamos. Nosotros sacamos del pozo las personas que tienen enfermedades terminales nosotros sacábamos de la situación. No sé hemos hecho cosas maravillosas sin gritar y sin llevarlo a ninguna parte de gritos ni propaganda ni publicidad porque sentimos que no es eso lo que lo que se hace una mano dice los egipcios no debe ver lo que hace la otra por eso no tienen ojos tienen tacto pero no tienen vista hay animales que tienen vista en las patas el hombre no lo puede tener porque una mano no debe no debe ver lo que hace la otra se hace bien que no se vea no se puede hacer publicidad lo que uno hace de bien creo que eso es una de las normas por eso nuestras logias fueron siempre secretas siempre los secretos porque también es secreto cuando se hace obra creo que es lo más lindo es lo más hermoso cuando uno ayuda a alguien y no se lo cuenta a nadie y hasta trata de él mismo olvidar lo que lo hizo para no alimentar su propia vanidad de haberlo hecho que lindo si el iniciado aprende a hacer eso un maestro mío en el Cairo me dijo tú tienes que mejorar mucho todavía ya sé maestro que tengo que mejorar es que tú estás muy 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 maduro todavía como maestro ya sé tenés que encontrarte contigo mismo me decía tenés que ser mejor persona mejor persona siempre me acuerdo las palabras con mejor mejor persona y meditar siempre es una lucha de mejorar tú mejora rola mejora sé menos egoísta decir siempre la verdad no engañes a nadie sé bueno sé bueno sé lo voy a hacer pero pasaba el tiempo y yo no 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 hacía la noche y no no cambiaba trataba de ser maestro pero en la vida no era tan bueno en la vida era como todo decían cuando cumplí 40 años la mitad de mi vida actual cuando cumplí 40 fue que me pusieron contra la pared y le dijeron vas a ser un iniciado y un maestro de verdad o vas a seguir haciendo tus cosas como hasta ahora haciendo cosas que no se deben hacer las vas a seguir haciendo y si no te vas no con nosotros porque nosotros no estamos nosotros tú no tenés lugar te vas por otro lado es muy grande el mundo es muy grande el universo de las patrullas y ahí me tomé un susto tan grande un susto tan grande y ahí estaba en la calle Colonia con con consultorio y ahí empecé con mi pierde paciente que era una mujer que era ciega y le agarré de las manos ella no tenía plata para pagarme y yo no importa señora no importa no importa que usted tenga plata yo le había ayudado esa mujer me trajo tanta gente tanta gente recomendó tanto no sé no se no sabía donde esa persona tenía amigas en todos lados y mi consultorio empezó a llenarse en la calle Colonia ese fue mi aviso en la prensa de esa mujer lo que ella no vio en mí pero lo sintió que yo iba a cambiar yo iba a cambiar también en esos momentos tenía mi madre en mi casa allá en la calle Colonia no era mi casa era un salón un local y dividido con una vampara yo dormía atrás era muy simple todo mi mesa de luz era un cajón de verduras forrado con papel embalaje verde a veces me decías que el verde no es mi color lo cambiaba con papel embalaje azul compraba la hoja de embalaje siempre se asociaba el papel de embalaje pero lo cambiaba eso era mi vida y ahí tenía mi madre mi madre vivía en Villa Muñoz en el barrio Reos en la calle en Villa Muñoz una pieza una pieza allá y yo la traje de ahí porque estaba muy grave muy grave y la traje conmigo para atenderla para cuidarla de noche no había hospital para ella no la quería llevar al hospital no quería mi madre ir al hospital quería yo cuidarla yo estudié medicina estudié tantas cosas como yo no puedo ayudar a mi madre como no la puedo ayudar murió en mis brazos estuve mucho tiempo ahí estuve manteniéndola manteniéndola entre la vida y la muerte y a veces las pacientes decían ay está tosiendo alguien y adentro que hay tiene gente ahí es mi madre está enferma mi madre mi madre no tenía vergüenza con mi madre no tenía vergüenza porque a cupillas y a gárgara tenía problemas tenía todo tipo de problemas que tenía la mujer yo la bañaba y todo eso no tenía enfermera no tenía nada pero creo que ahí es que me sentí que empecé a ser maestra aprendí a servir lo que nunca fui bueno con mi madre del todo porque mi madre no fue buena conmigo entonces como mi madre me fue tan buena conmigo siempre hubo un sentido de falta de cariño de parte de mí también también me faltó frente a ella pero en los momentos difíciles me uní con ella y sentí que fui haciendo algo grande algo importante algo muy importante cuando murió yo no le puse el aviso en el diario porque de la empresa fue y le dijo que hay que poderle no nadie la visitó mi madre cuando estaba enferma ninguna de sus grandes amigas la vino a ver no quiero que ahí la venga a ver tampoco cuando le ponga en el cajón y con la entierre no era yo solo y mi madre y de la empresa fue lo que bajaron el cajón nadie más nadie más yo solito yo solito pues es muy triste encontrarse solo en un momento así y yo diciendo el cadiz diciendo la oración que yo quería yo estaba seguro que ella quería de mí que yo le haga una oración judía porque yo era muy religiosa y judía ella estaba diciendo la oración solo pero antes se pisaba 10 personas para la oración y no había y había estaba el rapino del cementerio y dijo bueno si no hay no hay si no hay no hay y enterrar hay que enterrar o muerto no había los 10 testigos se llaman los 10 testigos de esta ceremonia frente a Dios de aquel la muerta para su alma no entonces todo eso son recuerdos pero recuerdos que empecé a cambiar hace 40 años que este maestro es distinto hace 40 años para atrás de ahí el maestro era también distinto yo me avergüenzo de ese maestro de ese hombre que era yo yo me aguantaba de ese maestro no fui ladrón no fui asesino no fui un engañador de nadie ni mentí tampoco pero no fui tan correcto en mi vida y eso me avergüenza y entonces frente a un pasado y que yo haya cambiado yo agradezco todos los días el cambio que yo he hecho y cuánto me gustaría que usted también dentro de sus imperfecciones que cada uno tiene busque cada día de perfeccionarse un poco más de mejorar de mejorar y tratar y tratar de decir tengo un hermano me había preocupado por él tengo un hermano no hermano de sangre no la sangre no hay nada que ver lo más importante los hermanos del alma los hermanos del alma o un hijo del alma o una mujer del alma o todos los que es del alma es del más allá y lo más maravilloso es porque viene de otros tiempos un amor que no ha muerto un amor que constantemente busca la forma de seguir viviendo de seguir viviendo y con eso creo que termino es muy tarde ya ustedes dirán ¿por qué demoro tanto en venir? a veces me cuesta venir a dar una clase no porque no los quiero a ustedes me cuesta porque el futuro de mis clases ya está en ustedes y a veces veo que las clases quedan quedan ahí quedan ahí siento que le faltan patitas para caminar le faltan ruedas para girar o le falta brazos para empujar no sé algo le falta pero siempre como si un hombre le desee voy de vuelta hago fuerza me levanto y voy de la clase las comedias las las les me lo 殺